Es una historia de una canción Notas el fuego, pura emoción Acordes fieles a rock and roll Hagan sus cultos, dosis de acción Si quieres marcha, dímelo ya Súbete a bordo, vamos a jugar 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 Muchísimas gracias a todo el público por su asistencia A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Policía Nacional, Policía Local Personal de limpieza, trabajadores, personal de contagio, de contagio, a todos esos, a todas esas personas que hemos tenido el mundo día a día Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánta gente tú! 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 ¡Cuánta gente tú!